The Football Story 2030 presenta a una leyenda del fútbol, Fernando de Napoli, conocido como Nando, nacido en Chiusano di San Domenico el 15 de marzo de 1964, es un exfutbolista italiano que jugaba como centrocampista. Mediocampista defensivo y ocasional lateral de mediocampo, fue uno de los mejores intérpretes de su posición en la década de los años 80. Criado en Avellino, después de la Copa Mundial de 1986, se unió al Napoli de Diego Armando Maradona, desempeñando un papel destacado como protagonista absoluto. Los fanáticos irpinos lo apodaron Rambo debido a su peinado, espíritu combativo y determinación en el campo. Creció en las divisiones juveniles de Mirgia di Mercobliano, y Fernando de Napoli comenzó su carrera futbolística jugando una temporada con el Rimini bajo la dirección de Arrigo Sacchi. Más tarde se trasladó a Avellino, debutando en la Serie A en 1983. En 1986, fue transferido al Napoli por 5,8 mil millones de liras, donde se convirtió en una parte fundamental del equipo, ganando dos títulos de la Serie A, una Copa Italia, una Copa de la UEFA y una Supercopa italiana. Durante su tiempo en Napoli, jugó 176 partidos y marcó ocho goles. Luego pasó al Milan por 6,5 mil millones de liras, ganando otros dos títulos de la Serie en 1992 y 1993, y una Liga de Campeones de la UEFA en el mismo año. Sin embargo, sus apariciones en la Serie A durante sus dos años en Milán se limitaron a solo nueve encuentros. En 1994, se trasladó cedido a la Reyana después de un breve periodo. A pesar del descenso de la Reyana a la Serie B, de Napoli tuvo una excelente temporada personal. Su actuación atrajo la atención de Giovanni Trapattoni, quien lo llamó al Cagliari. Desafortunadamente, debido a problemas físicos, no pudo jugar con el equipo Rosso Blue. En el mercado de transferencias de octubre, el Cagliari cedió al jugador nuevamente a la Reyana, donde cerró su carrera en 1997. A nivel internacional, debutó en la selección italiana el 11 de mayo de 1986, a los 22 años, en un amistoso contra China. Luego fue convocado para la Copa del Mundo de 1986 en México, donde jugó como titular en los cuatro partidos disputados por Italia, que fue eliminada en los octavos de final por Francia. En la gestión posterior de Aceglio Vicini, continuó siendo titular y marcó su único gol en la selección el 10 de junio de 1987 en un amistoso contra Argentina. Participó en la Eurocopa de 1988 y en la Copa del Mundo de 1990, donde Italia alcanzó el tercer lugar jugando en casa. Con la llegada del nuevo entrenador Arrigo Sacchi, el jugador encontró menos espacio en la selección y obtuvo su última aparición el 25 de marzo de 1992 en un amistoso contra Alemania. Acumuló 54 apariciones con la selección italiana, anotando un gol. Al final de su carrera como futbolista, permaneció en la Reyana desempeñando el papel de director del equipo hasta el día del colapso del club Emiliano en 2005. Luego abandonó el mundo del fútbol y se convirtió en propietario, junto con otro socio, de una enoteca en Bergato. A partir de la temporada 2021 a 2022, se convirtió en coordinador técnico del sector juvenil del Avellino.